Hola, Javier Andrés, mi nieto mayor, felicitaciones por ese logro tan bueno que el primer escalón. Después vienen los otros superiores por tu talento, por tu inteligencia, bondadoso, cariñoso. Eres lo máximo y por eso vas a lograr todo lo que te propongas en la vida. Felicitaciones, mi amor. Dios te bendiga y te cuide. Te quiero mucho. Un beso y un abrazo. Javier Andrés, muchas felicitaciones por ese paso que has logrado dar, que te permite y para dar un gran salto al futuro para una mejor vida. Mucho éxito en tus futuros estudios. Dios te bendiga, hijo. Felicidades, Javi, por el éxito, este éxito y los que vienen. Que estés bien y que lo aproveches y disfrutes mucho. Chao, mi hijo. Dios te bendiga. Hola, Javi. Muchísimas felicitaciones por tu graduación. Porque hoy el esfuerzo de todos estos años se materializa en un éxito, un éxito de los muchos que vendrán a tu vida. Yo sé que tú vas a ser una persona súper exitosa para decirte que nosotros siempre vamos a ser promoventes a pesar de que estés graduando este año. Y que eres un amigo súper fiel. Que a pesar de la distancia nuestra no está así intacta. Y espero que sigas así muchísimos años. Te deseo lo mejor de la vida. Te quiero muchísimo. Y bueno, que sigan los éxitos. Javi, paso por aquí para felicitarte en esta etapa que culmina de tu vida. Y para desearte muchos, muchos, muchos éxitos para esta nueva que comienza. Te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y te extraño un mundo y parte del otro. Gracias por tu amistad. Gracias por siempre estar ahí. Y pareciera que fuera ayer que nos dijiste saliendo del colegio que te ibas. Que era el último día que ibas al colegio. Y me acuerdo que nos reíamos porque pensábamos que nos estábamos mando gallo. Pero bueno, ya se dio cuenta que, nos dimos cuenta de que no era un juego. Y ya han pasado seis años sin vernos. De verdad te extraño muchísimo. Gracias por tu amistad. Gracias por siempre estar ahí. Y somos el vivo retrato de que no por la distancia nos tenemos que apartarnos. O dejar de ser amigos. Sino que cada vez nos unimos más. Recuerda que el éxito no es si tienes mucha plata. O muchas empresas. O muchos seguidores. O muchos amigos. Recuerda que una persona exitosa es una persona que tiene un gran corazón. Una persona exitosa es una persona que se preocupa por los demás. Que se preocupa siempre por su familia. De que nunca le falte nada. Y que nunca pierde el sentido de lo que quiere. Sus sueños. Nunca deja de luchar por sus sueños. Nunca pierdas el rumbo de tu vida. Y la única persona que te puede dar eso es Dios. Nunca, nunca, nunca te alejes de Él. ¿Sí? Él es el que puede marcar tu rumbo. Va a marcar tu norte. Y recuerda que no, los caminos no son de maravilla. Pero sí son más livianos con Él. Te quiero muchísimo. Te extraño otra vez. Y a tu familia un abrazo, un beso. También los extraño muchísimo a los cuatro. Y bueno, chao. Hola Javi. ¿Cómo estás? Bueno, te quería decir que ya te vas a graduar. Por fin. Tuviste que hacer un año más fuera del país. Pero bueno, era por cosas necesarias. Y ya no te queda nada. Ya vas. Vas a terminar una etapa en tu vida. Que te faltan muchas más. Obviamente igual que a mí. Pero bueno, todo es poco a poco. Y sé que lo vas a lograr. Porque de verdad que eres mi mejor amigo. Y bueno, por ti puedo poner todo. De verdad que a pesar de todo lo que estamos pasando. Sé que es difícil. No vas a poder tener tu graduación como lo esperabas. Como tantos años estudios para no tener una graduación. Pero son cosas de la vida. Cosas que nos tocó vivir. Porque a todos estamos pasando por lo mismo. Y espero que lo lleves con la mejor de las ganas posibles. Y que estés feliz por lo que... Pues este logro que te van a dar pronto. Bueno hermano. Y que pronto nos vamos a ver. Apenas todo termine te iré a visitar. Porque pues ya hace un año te vi. Gracias a Dios pude verte. Pero te extraño muchísimo. Como quisiera que vivieras aquí. Y que pasaras todas las cosas que he vivido. Te amo mucho hermano. Y bueno. Felicitaciones por eso. Javi. Amigo. Espero que estés muy bien. Que la estés pasando súper bien hoy. Bueno nada. Te quiero felicitar. Por este nuevo logro. Que pinga que ya te hayas graduado. Este. Nada. Quiero que sepas que estoy sumamente orgullosa de ti. Que de verdad. Estoy muy segura. Que vas a conseguir cosas muy buenas. Y muy grandes a lo largo de tu vida. Porque. Que bueno. Porque no tengo dos días conociéndote. Y sé el tipo de persona que eres. Sé que tienes un corazón enorme. Por eso eres mi amigo. Por eso siempre vas a ser mi amigo. Y. Y nada. O sea. De verdad. Te valoro demasiado. Valoro muchísimo nuestra amistad. Yo incluso a veces. Pienso como en el tiempo. Y la distancia y esas cosas. Y yo o sea. Yo no me preocupo. Yo digo. Es que Javier y a mí. De verdad. Eso no nos va a afectar nunca. Porque. O sea. Tú y yo. O sea. Construimos una amistad tan linda. Por mucho tiempo. Que de verdad. Las cosas. No importan pues. Bueno. Además está decirte. Que aquí estoy para ti. Cuando lo necesites. De verdad. No dudes. Jamás. Que aquí estoy para ti. Porque o sea. Yo soy tu hermano. O sea. Y es muy cómico. Porque yo antes. Bueno. Sí. O sea. Yo siempre te he visto como mi hermano chiquito. Y ahorita. Es mi hermano mayor. O sea. Una hora enorme. Este. Nada amigo. Te quiero. Te. Te adoro muchísimo. Y bueno. Que la sigas pasando bien. Y bueno. Un beso para todos. Para acá. Hola papi. Javier. Hola. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Reunidos. Para felicitarte. Por tu grado. Ya comienzan los éxitos. Y bueno. Esperamos reunirnos siempre. De esta manera. Por ahora. Mucho cariño. Éxito. Papá. Y Dios te bendiga. Hola Javier Andrés. Dios me lo bendiga. Felicitaciones. Todos aquí muy contentos. Por el grado que vas a recibir. Muchas felicidades. Junto a tu papá. Tu mamá. Y tu hermano. Que bueno. Deben estar muy orgullosos de ti. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Aquí desde Barquisimeto. Te queremos. Y que pases un día muy muy feliz. Que dice el. The Latin Boy. Que más chamo enamorada. Otro logro más. Otra meta cumplida. Y bueno hermano. A disfrutar de la mejor manera. No es como uno quería. Pero bueno. Con la cabeza en alto. Y a seguir rompiéndola ya. Un abrazo. Te quiero mucho. Y bueno. Este. La familia siempre aquí. Brindando por los logros. Salud. Salud. Papá. Éxito. Éxito. Alec. Besos. Felicitaciones. Hola Javier Andrés. Felicitaciones por tu graduación. Muchos saludos de tus primos. David. Y Diego. Esperemos que todo te vaya bien. Y que cumplas todos tus sueños. Y todas tus metas. Realizadas para un futuro. Y te queda mucho camino por delante. Muchas felicitaciones. Te apoyamos desde aquí. Hola Javi. Hola Javi. Te mandamos muchas felicitaciones. Por tu graduación. Te queremos mucho. Felicitaciones. Que sigas cosechando muchos éxitos. Que te llegue un beso y un abrazo. De aquí. De Bélgica a Orlando. Mua. Chau. 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 Hola sobrino. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te saluda tu tío José Manuel. Desde el otro lado del mundo. Desde Inglaterra. Imagínate. Ok. Y bueno. Especialmente hoy para felicitarte por ese espectacular logro. Que bueno. Que has obtenido. Gracias por supuesto a tus esfuerzos. A tu constancia. A la ayuda de todos los que están cerca de ti. Tus padres. Tu hermano. Tu familia que está por allí. Los que estamos por aquí un poquito también lejos. Ok. Y siempre teniéndote presente. Y bueno. Nada. Es tiempo de recoger esos frutos. De esa semilla que sembraste. Bueno. Hace bastante. ¿Verdad? Bueno. Esas son las recompensas. Que definitivamente hay que disfrutarlas. Ok. De verdad. Se te quiere mucho. Disfrútalo mucho. Que Dios te siga dando esas bendiciones. De todas. Y cada una de las personas que están cerca de ti. Y de las que no estamos tan cerca. También por favor recibelas. Ok. Se te quiere mucho. Un beso. Un abrazo. Y bueno. Y felicidades. A disfrutarlo Javier. Que estés súper cool. Hola Javier y Aletti. Bueno. Este es lo que me pediste de regalo para Javier Andrés. Bueno. Además está decirlo a ustedes. Y bueno. A mi familia. Y en especial a Javier Andrés. Que tengan mucho éxito en su nueva etapa profesional. Y bueno. Como verán. Están el clan bella completo. Hola Javier Andrés. Enhorabuena por tus logros. Que tengas un feliz día. Que lo pasen todos muy bien. Felicidades a los compadres. Y bueno. Éxito en la vida. Bueno Javi. Un abrazote gigante. Que sabemos que vas a disfrutar mucho ese día. Y que luego lo que viene estará fenomenal todo en tu carrera profesional que vas a emprender próximamente. Un abrazote y muchos besos a todos también. Javier. Un saludo. Y bueno. Que sea un logro muy bueno. Y que la pase muy bien. Chao. Bueno. Besito. 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 Un abrazo. Y los queremos mucho. Chao. 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 Hola a todos. Este es el otro integrante de la familia Reiga. ¿Verdad Jupito? ¿Verdad? Que no se lo habíamos presentado. ¿Verdad? Ay pobrecito. De mi compañero. El Martín. Ay chupitico. Chupitico. A ver Andrés. Felicitaciones. Muchos éxitos. En esta nueva etapa. Disfrutar ahora la universidad. Y bueno. Un abrazo grande. Hola Javi. Me encanta empezar este video. Felicitándote por tu nuevo logro. Que entiendo. Lo lograste con esfuerzo y valentía. Estuviendo en una nueva escuela. En un nuevo sistema educativo. Con un nuevo idioma. Creando nuevos amigos. Estoy muy orgullosa de ti. Por todas las cosas que has logrado. Por trabajar por tu parte. Para lograr tus éxitos. Y tus ambiciones. Estoy muy feliz por ti. Espero. Y deseo. Muchas bendiciones en tu nuevo camino. Universitario. Que puedas emprender un nuevo trabajo. Que te guste. Admires. Eres un joven demasiado emprendedor. Y muy inteligente. Sé que vas a lograr todo lo que deseas. Espero que cuentes conmigo siempre. Y que sepas que te quiero mucho. Que quiero mucho a tu familia. Leikti, Chuchu, tu papá. A todos. Quiero verlos pronto. Y los quiero mucho. Ojalá disfrutes mucho en tu día. Siempre me encuentro acá para ti. Aunque sea de manera virtual. Pero siempre contarás conmigo. Así sea para apoyarte. O para felicitarte como en estos momentos. Te quiero mucho. Hola. Hola, primo lindo. ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Desde España te mandamos un beso y abrazo gigante. Primero que nada, quiero que sepas que te queremos muchísimo y estamos súper orgullosas de ti. También sé que lo que has pasado no es nada fácil. Pero mira hasta dónde has llegado. De verdad, felicidades por este triunfo y por los que vendrán. Te queremos muchísimo. Un beso. Pues sí, ahijado lindo y precioso. Dios te bendiga. Estamos muy orgullosos por este logro que has alcanzado. Espero que sea el comienzo de los grandes éxitos que Dios tiene para ti. Estoy súper feliz por esto. Eres bello, hermoso por dentro y por fuera. Y espero que siempre sigas así. Un hombre de bien. Y que, bueno, los mejores deseos y el mayor de los éxitos para ti, mi amor. Dios te bendiga. Y un abrazo muy fuerte. Te queremos. Bye. Hola, Javi. Espero que estés muy bien. Primero que todo, hago este video porque quiero felicitarte en este logro nuevo que acabas de culminar. Sabes que tienes mi apoyo en todo lo que tienes tu plan de futuro. En el proyecto que estás trabajando que ya me comentaste. Y sabes que tienes mi completo apoyo en la carrera que me dijiste que quieres estudiar. Es una carrera súper bonita. Es una rama de mi carrera. Y el marketing es una carrera que te va a encantar. Si es algo que a ti te gusta. Es algo que también tiene que ver con tu proyecto que estás moviendo en este momento. Y sabes el gran apoyo que tengo yo hacia ti. Eres como mi otro hermano. Yo sinceramente espero que tú después de culminar esto sigas con tu camino como vas. Así como estás. Vas súper bien en la vida. Eres una persona súper centrada, inteligente. Y que siempre sigas ese camino. Termines todos los logros que quieres culminar. Que tu proyecto que estás en este momento trabajando lo lleves a esa gran escala. Como me dijiste. Quieres ayudar a mucha gente. Eso es algo muy bueno de ti. Tú siempre has ayudado a mucha gente. Eres una persona súper buena. Un gran amigo. Y yo de verdad tienes mi completo apoyo. Y sabes que eres como mi hermano y te quiero mucho. Cuídate. Hola Javi. Buenas noches. Felicitaciones por el grado obtenido. Espero que sigas cosechando muchos triunfos más. Preparándote para un futuro. Aprovechando las oportunidades. Que eso es lo que es bueno para la juventud. Que sigas en grande lo que estás haciendo. Concentrado en lo que estás haciendo. Y bueno. Ya verás el fruto de tu esfuerzo en un futuro. Y bueno. Dios te bendiga. Saludos a tu papá. A tu hermano. Que todos estén bien. Toma 3. Acción. Javier Andrés. ¿Cómo estás? Te mandamos un cordial saludo de aquí de Panamá. Hemos notado que te graduaste. Te felicitamos por ello. Antes hubiese sido mucho más fácil. Porque solamente tenemos que cruzar la calle. Y te damos un abrazo. Pero aún así nos acordamos de ti. Te hicimos este video para felicitarte. Y para incentivarte a que continúes tus estudios. Si tienes la oportunidad. Hazlo. Aprovecha el tiempo. Que los años pasan muy rápido. Y es mejor que los aproveches. Y que sea con estudios. Estamos todos aquí apoyándote. Te mandamos un saludo desde Panamá. Esperamos pronto llegar hasta allá. Y poderla saludar. Y darles un abrazo. Amén. Hola Javi. Felicitaciones papá. Estamos muy orgullosos por el logro que acabas de obtener. Las oportunidades que aprovechaste. Las que te dio Dios. Las que te dieron tus padres. Y siga adelante papá. Esto es uno de los escalones que has alcanzado. Pero te falta mirar hacia arriba. Y te faltan muchos. Para que llegues a la meta. El tiempo sigue papá. El único que se detiene somos nosotros. Así que para adelante. Como decimos en Venezuela. Para adelante, para allá. Un inmenso abrazo. Mil bendiciones. Y que Dios te bendiga. Saludos a todos. Saludos mi amor. Javier Andrés. A ver. Felicitaciones. Javier Andrés. Felicitaciones. Dios me lo cuide y me lo favorezca. Que se está graduando. Felicitaciones hijo. Querido sobrino nieto Javier Andrés. Estoy sumamente orgullosa de ti. Que el Todopoderoso te ilumine tu camino. Y te traiga mucho éxito. Que sigas pa'lante. Y nunca se te olvide mi amor. Que esta tía. Tuya. Te ama siempre. Besos. Dios te bendiga. Mi cielo. Gracias. Señorvia &Peñones. Dawne Godать. Cruise. Cuida. 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 Cuidas. Cuida. 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 Gracias. Gracias. Gracias.